Esta es la playera que usará el conjunto de León por lo menos las primeras jornadas. Saque los celulares, aproveche. Aproveche de una vez. Así, va a ser muy complicado, le repito, puede ser que me calle en la boca, pero va a ser muy complicado que alcancen a tener los nuevos uniformes para el arranque del torneo, que estamos en una semana, lo van a presentar el martes. El patrocinador tiene horas de haberse cocinado la firma, pero así va a ser el uniforme de León, las primeras jornadas. Después llegará el nuevo uniforme que no hemos podido encontrar y que por lo menos yo no tengo conocimiento de que se les haya podido fugar todavía alguna imagen o algún indicio. Así se vería, así arrancaría León el torneo. Con los patrocinadores, con esa distribución. Es el nuevo patrocinador, ver manos.